amigos por fin hemos llegado al laboratorio donde se guardan todos los secretos de este bebé amarillo ya casi estamos llegando al final de esta historia y ya saben amigos apoyen este canal suscríbanse dejen un like si es que les están gustando estos vídeos y también comenten a ver ahí estaba nude ok piso aquí oigan pero no se abre todo a ver no no puedo no puedo se cierra se cierra en mi cara o que ya ver vamos a vamos a investigar eso lo que tenemos que hacer explorar ahorita laboratorio o si se encuentra aquí y cerrado cerrado o aquí tenemos una grabación 15 de agosto entrada 633 como que ya no hay nadie más porque iba a pintar todo de amarillo junto no tan vivo qué raro pero porque dice que ya no hay nadie más bueno en el episodio interior encontramos unos peluches de unos doctores me imagino que es el último que faltaba me imagino ok bueno vamos a seguir explorando a ver vamos a conectarlo aquí y o se está abriendo la puerta se está abriendo esto para qué servirá no tengo idea bueno vamos a abrir porque salen esas partículas amarillas o doradas puedo entrar y ok una caja no no quiero nada o veamos veamos aquí está hoy se veía algo aquí falta una manivela está regando las plantas o las mamilas ya estoy entendiendo o aquí está la llave que está la llave amigos creo que tenemos que sacar de unas flores unos compuestos o algo algún líquido ajá vean ella está un rojo pero necesitamos más que está pasando le bajamos a la palanca o ok ok se llena se llena ahí o dice que necesitamos dos estos están vacíos no sé no sé dónde encontrar o qué dice haz que los anillos sigan girando aquí es un libro con fórmulas rojo con azul imán verde con rojo una pesa y rosa con algo no sabemos faltan esas partes ok nos dice algo de una giroesfera con allá no vi ya no vi recordatorio de que nunca abran la puerta y no permitas que la giroesfera deje de girar como aquí está una planta eso me espanto eso me espanto jajaja aquí está una planta hay algo dice otra llave a ver a ver a ver no sé qué hacer amigos estoy súper perdido pero a ver vamos a sacar aquí un avión citó y vamos a tomarlo vamos a ver si podemos bajar la llave pegándole con el avión vamos a lanzarla y jajaja no se puede amigos solamente rebota al 20 y un vamos a ventarlo tú que vuelas que porque no volaste ok ok o vean 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 me acerqué a la flor lo que está haciendo ni bot se puso todo a loco se puso mal esto no sé qué hizo pero calmo ok ok puedo agarrarlo y me imagino que esto lo puedo poner aquí vamos a ponerlo donde va ay 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 perfecto ahora vamos a bajar y si si vean vean se hizo rosa ok voy a girar la acá o está saliendo ok va muy lento pero va saliendo va saliendo y a dónde nos lleva a donde nos lleva o me imagino que se va a llenar este caldero tomamos una mamilita o no 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 qué está pasando y empezó a girar la girosfera qué está pasando amigos no 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 qué es esto me morí en el bebé no no sé qué fue amigos no sé qué fue creo que lo invocamos haciendo esta fórmula lo invocamos a ver vamos a dársela ah si es cierto se convierte en un imán qué genial bueno al menos nos ayudó a bajar la la llave así que vamos a abrir dónde está aquí está la puerta vamos a abrir y que tenemos una cocina en un horno porque íbamos a abrir a ver si hay algo no no hay nada para meter algo un libro ahí vamos a meterlo ahí no entra ahí quedó le cerramos y huy creo que explotó jajaja adónde donde se tenía que poner esta manivela amigos ya no me acuerdo aquí es aquí es aquí es aquí es vamos a ponerla perfecto vamos a girar es como una aspiradora no veamos ok ya sé si vean ahí adentro está el gato y la llave ok bebé a dónde andabas yo creo que a ver vamos a recogerlo vamos a poner aquí abajito vamos a imantarlo hace un rato así nos trajo la llave así que vamos a darle otra vez el biberón y después vamos a activar esta manivela para que lo succione vean 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 está flotando vamos a girarle así a ver vamos vamos sí 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 amigos sí jajaja pobre bebé lo tratamos como qué cosa bueno pero nos conseguimos la llave vamos a abrir y qué es esto no entiendo ok pues ya haberme tenido aquí te puedo conectar vean aquí lo podemos poner y o no por qué por qué decía que no había energía que es esto un libro hay fuego de este lado o vean 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 eso está brillando es un cuadrado con dos rayas yo creo que en algún momento lo vamos a poder ocupar vamos a dejar aquí la tacita como llegó el bebé allí ok aquí hay tinta o aquí aquí hay otros libros vamos a quitarlos y hay otro código ok aquí abajo no hay nada o aquí está un encendedor vamos está encendido a se puso ver el foquito yo creo que así podemos poner a new vamos a subir primero no podemos hacer nada llegamos directamente a la biblioteca no podemos hacer nada vamos a bajar yo creo que vamos a tomar a mí o sí 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 tenemos que llegar al gato pero a ver véngase para acá vamos a conectarlo ya que tiene energía esto como el mundo hoy no no eso me dio miedo ok se empezó a mover se empezó a mover la escalera se empezó a mover creo que fue cuando conecte a new no no me puedo subir a ver si de este lado puedo no 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 a ver te voy a quitar new baja ya entendí ya entendí lo voy a conectar y tengo que quitarlo cuando esté por la puerta justo ahora o sí 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 perfecto vamos para arriba también también se subió el bebé así que vamos para arriba a ver a ver subimos subimos un poquito más hubo aquí una puerta a ver a ver no 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 encuentro nada para abrir o ya entendí ok estos son creo que los códigos que estábamos viendo pero nada más encontré dos uy ya ni me acuerdo cuáles eran ellos lo voy a mover aquí a ver a ver le movemos no no a ver aquí vamos a moverle en este a ver y es que no me acuerdo a qué último a ver no creo que en este no era este ok giramos este baja a amigos la tiene no sé qué hice no sé qué hice pero la tiene aprendan se lo aprendan lo así tienen que colocarlo hoy aquí está todo oscuro no puedo agarrar ese poquito o aquí tenemos una grabación un dios mío ok un buscador un buscador también destrozado por una tempestad mental se cayó de una escalera no puede ser amigos porque murieron tantos a ver y aquí se veía algo más o aquí es un platito buscador nicolás sarkam y con el gato negro el gato es es bueno ok vamos a bajar aquí vamos vamos hay el bebé me tiró de la escalera así se murió uno de los investigadores de los buscadores el bebé me tiró y ya está aquí abajo también a esto no sirve y esto que es como una cámara antigua no ok aquí tiene algo de información tiene que ver con la cámara yo me imagino que la debemos activar o algo así a ver aquí podemos abrir es el estudio de revelado ok no no podemos ponerlo no podemos ponerlo creo que la tenemos que abrir primero ok vamos a recoger y lo ponemos listo cámara activa ok vamos a ver un gran cambio esto porque cambió no entiendo amigos cambió muchísimo ok yo creo que vamos a tener que tomar una foto así y a ver qué es lo que sucede le damos una foto ya salió aquí así que tenemos que ir a revelarlo y aquí primero vamos a ponerlo en el líquido no dice que no nos falta oscuridad vamos a cerrar y este bebé de nuevo con nosotros como fue que llegó aquí vamos a ponerlo bebé me das miedo ok vamos a ponerlo en el ácido creo que es ácido no ok ya salió y la vamos a tomar lo que vamos a ponerlo aquí está tardando hoy que está haciendo esto ya salió la foto y yo creo que vamos a hacer lo mismo pero si no me equivoco vean vean cambia todo cuando tú le tomas la foto y lo pone bien entonces vamos a tomarle una foto en el encendido bueno en este switch no y debe estar bien yo creo que es lo que nos hace falta así que vamos a bueno primero nos llevamos al bebé vamos a ponerlo ahí en el sillón no me gusta que me ande que se van de escondiendo vamos a ponerlo aquí perfecto y lo aventamos y ahora sí vamos a tomar otra foto vamos a poner esto por acá nos vamos a asomar aquí ok ahí ahí es lo que les digo ok vamos a revelarlo y cuando lo revelemos ya ese switch va a estar compuesto amigos estoy seguro necesitamos cerrar vamos al ácido lo ponemos que salga que salga perfecto ya lo tenemos y ahora sí a esta máquina vamos a ponerlo y a ver esperamos y se supone que ya esa palanca debe estar activa y ya podemos moverla a ver a ver vamos si les dije amigos y para qué nos sirve eso o creo que tendremos tomarle foto a la planta bien está toda seca ok pues repitamos el proceso una vez más así que dónde está dónde está aquí tomamos vamos a ponerlo aquí y una foto directo a la planta a ver dónde está ahí está y sonríe plantita perfecto vamos a revelarla una vez más me gustan este tipo de acertijos están buenos la verdad están creativos vamos a ponerlo aquí y también me gusta que no son tan comunes como de mueve una palanca sube esto baja esto acomoda una caja es tan bueno se me está gustando mucho y ya debe salir la plantita sí vámonos y me imagino que igual si vean vean vamos a llamar la nude ahí viene ahí viene dónde está ok ahí está no sé qué le hace definitivamente no sé qué hace pero después de que le hace lo que no sé qué le hace vean ahí tiene esa esferita la vamos a poder tomar y va a ser nuestro tercer compuesto así que hay que llevarlo hasta el laboratorio vamos a ponerlo vamos a ponerlo y nos hace falta uno todavía porque aquí hay cuatro pero bueno ya tenemos tres me imagino que ahora puedo crear otra porción yo creo que vamos con rojo azul ya hicimos rojo con verde ok le puedo cambiar acá puedo fusionar tres no 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 ok no si ahí está azul y verde quedó azul y verde ahí tenemos azul con rojo a ver vamos a abrirle quedó súper brillante que creen que haga vamos a ver verde con rojo a ver de corazón no nos dice nada así que vamos a ver qué es lo que sale ya está aquí si ya 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 recorrió todo así que vamos a tomar una mamila si vean ahí está tomamos la mamila la llenamos y vamos a dársela al bebé que no sé cómo otra vez llegó hasta acá guau está brillando pero no nos sirve de nada ok no sé qué hacer a ver vamos a tomar otra no le puedo llenar aquí no 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 debe ser algo totalmente diferente ok pues entonces vamos con rojo y verde a ver qué color es el que se fusiona y ahí van es azul hoy está bonito es azul igual como como eléctrico vamos a tomar la mamilita y esperamos a que se llene vamos vamos hay se ve negro ok vamos vamos no está listo ahí está lo tenemos que creen que haga el bebé que creen que haga hay se puso gordo se puso gordo ya se ya se lo voy a ocupar sí 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 me da tiempo si lo voy a ocupar para ponerlo aquí oigan pesa mucho ni siquiera puedo caminar rápido voy bien lento no quería llegar y ponerlo aquí vean 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 no jajaja no se puede o vean está brillando ahí esa perilla ok a ver bebé no a dónde se fue ok ya entendí vamos a darle la mamila corremos 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 vamos a aventar lo aquí vamos a aventar lo vamos a entrar lo aquí y tenemos que llegar tenemos que llegar tenemos que llegar lo vamos a lograr si hay cayó el bebé gordo que es esto amigos llegamos a un jardín que hay aquí no se cerró aunque tenemos que buscar la tercera no la cuarta flor reactiva donde estás plantita no hay nada pero estoy como como en una isla flotante no eso está muy raro aquí está aquí está aquí está amigos perfecto vamos a llamar a newt perfecto controla la ok que le pegaron está el bebé está bebe echando relajo se desapareció ok ok hoy hoy como que me acerca el bebé y vieron pero aquí hay un cañón no me digan que lo tengo que cañonear a ver vamos lo echamos y yo voy a disparar donde anda el bebé a lo sigue solito perfecto ok ya voy 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 tengo que correr tengo que correr si llegamos en lo que el bebé está ahí desmayado vamos newt newt no puedo no me sale no me sale para llamarle es que está el bebé de nuevo echando relajo hoy vean eso es lo que digo te acercas al bebé y se pone esto todo loco porque podría regresar ahí había un 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 chupón para emergencias pero no me deja regresar no hay nada en memoria de los caídos los buscadores no eso me da miedo siento que ya murieron muchos y yo porque siendo un niñero si lo voy a poder controlar ok debe vengase para acá vamos a agarrarlo hoy sus ojos sus ojos amigos ok vamos a lanzarlo y wow si salió volando oigan pobre bebé bueno al menos nos va a dejar de molestar por un rato así que podemos ir a la flor corre 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 antes de que regrese vamos newt vamos vamos ok no ha regresado el bebé y dame el último reactivo hubo es morado oye no lo llevamos o salir por aquí no no puedo tengo que regresar tengo que regresar ya estás abrió la puerta solito perfecto vámonos 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 y me imagino que con este va a ser el último que puedo hacer bebé bebé porque estás enojado porque estoy volando porque estoy volando algún momento amigos qué está pasando no un eclipse no se pierde el siguiente vídeo para ver el final de esta historia amigos nos vemos en la siguiente partida